Me invitó a bailar, y yo le dije que sí, y me puso a gozar, así como me gusta a mí. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami. Y yo la vi desde lejito, haciéndome oí tú ese vestido pegadito, me decía ven, 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 que es lo que somos tú y yo. Si bailamos cojito es que la salsa está sabrosa, así matamos la baldosa, ay, este ritmo se lo goza y lo menea, mete la candela pa' que sientas la odisea, baila pa' que tú veas que está en cali y la marea. Por si acaso llevarte mi número uno, y por si acaso llevarte mi dirección, que bailemos cada vez que tengas cara, así se puede que siento los fines de semana. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Oh, baby, baila, 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 baila pa' mí. Desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, y esos besitos me moví a esa cintura, baila así. Ay, por si acaso llevarte mi dirección, que bailemos cada vez que tengas ganas, y se puede que siento los fines de semana. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ay, desde hace tiempo no bailaba así, Y esos besitos me moví a esa cintura, esa morena que me gusta a mí, así me gusta mami, baila. Ajá. Independientes Music. Yo sí. Y Kio. El maestro Baby. Prieto Ritm. No queda. Por el mundo. Tío. We are from Colombia. Hola, baby. Por el mundo.